Zaylin e Ilgaz. Ambos son abogados de éxito. Zaylin e Ilgaz saben que el próximo paso del fiscal PARS es registrar la casa de Sinar. Zaylin e Ilgaz regresan a casa rápidamente. Metin el comisario ya ha comenzado a trabajar. Mientras busca en la habitación del inspector Sinar, Metin encuentra una bolsa de sustancias prohibidas. Zaylin toma la sustancia prohibida y la atira al inodoro. El objetivo de Zaylin es prevenir la contaminación del caso de una persona con una sustancia prohibida. Zaylin e Ilgaz buscan por toda la habitación de Sinar. Eliminan cualquier material que pueda afectar negativamente al caso. Mientras tanto, encuentran una caja fuerte secreta en la habitación de Sinar. Ilgaz y Zaylin comienzan a sospechar cada vez más de la situación. Zaylin e Ilgaz. Zaylin e Ilgaz. Zaylin e Ilgaz. Zaylin e Ilgaz.